Hola que tal amigos de AXTV Sports, un gusto poder saludarlos, nos encontramos en Metepec, Estado de México donde precisamente en este lugar, todo este terrero que usted puede ver hacia el fondo se realizará el próximo 15 de enero del 2013, la primera escuela de fútbol del club argentino Boca Juniors aquí el club legendario donde han pasado grandes y grandes jugadores como Martín Palermo, Juan Román, Riquelme, Carlos Tevez y desde luego el más grande de todos los tiempos del fútbol argentino, el astro Diego Armando Maradona el director deportivo de esta escuela será Abel El Chueco Alves, vamos a conocer los pormenores de esta escuela con la entrevista que le realizamos Nos encontramos con un legendario jugador del Boca Juniors de Argentina, Abel El Chueco Alves un gusto poderse entrevistar, desde luego estar aquí, pero quizá lo que nos atañe es la primera piedra de esta escuela importante de fútbol que tú vas a estar a cargo aquí en Metepec, Estado de México Bueno, primero, el agradecido soy yo que ustedes estén aquí, porque por medio de ustedes podemos difundir lo que es esto de la escuela de fútbol, ¿no? Así que es un placer Bueno, aquí la primera piedra va a ser en este lugar, donde vamos a inaugurar la escuelita de fútbol el 15 de enero, va a ser su inauguración, como ustedes ven aquí va a estar compuesta por una cancha de fútbol de 11 y dos más pequeñas de 50 metros por 25, van a haber instalaciones, va a haber vestuarios, confitería en realidad queremos hacer un lugar donde la familia se sienta bien pero más allá de todo eso, quiero hacer mucho hincapié, si me permites, en lo que así va a consistir esta escuela de fútbol esta escuela de fútbol, más allá de que vamos a enseñar a jugar al fútbol también uno de los puntos fundamentales va a ser la docencia inculcar a los chicos los buenos valores, que aprendan a convivir en grupo que en definitiva, como recién estábamos hablando con el presidente en definitiva queremos formar chicos para la vida hoy estaba comentando usted que el campeonato más grande que hay no es de ganar un partido o un campeonato el campeonato más grande es el de la vida el fútbol termina muy rápido y es una carrera muy corta y privilegiado para aquellos que la puedan realizar pero después la vida sigue entonces apuntamos que después el chico tenga sus herramientas, sus valores para poder viviendo seguir viviendo de esto, capacitarse y poder volcar toda su experiencia después con lo más joven, que en definitiva es lo que buscamos en la familia, vamos a hablar con los papás, con la mamá decirle de qué manera vamos a trabajar, con los profesores de la escuela en definitiva buscamos el bien común del chico y también si me permites a la familia que ha hecho la inversión aquí, que es la familia Quesada Antonio Quesada, papá, Josefina que es mamá gracias a ellos hoy podemos realizar este sueño porque hace mucho tiempo que los venimos imaginando pero sí por sobre todas las cosas, la calidad de gente que son yo he estado aquí con mi familia y tú sabes que estar fuera del país no es fácil y bueno yo he encontrado en ellos un familiar más así que hoy me siento a gusto y para mí es un placer Tonito Hijo que va a estar conmigo aquí trabajando en la parte administrativa todo, volcar todo, que estuve mucho tiempo en todos esos clubes conocí un montón de gente que hoy, principalmente el presidente de la federación mucha gente que hoy está trabajando como directores deportivos, técnicos de fútbol y aprendí y vi lo que es el fútbol mexicano y me apasionó entonces vuelvo a repetir, en esa época no tenían los logros que hoy han tenido de los juveniles campeones del mundo la selección de México como está jugando cada vez que sale afuera es una selección de respetar y hoy México se mira con una atención tremenda en mi país cuando se enteraron de que yo iba a venir aquí a hacer esta empresa de la escuela de fútbol no saben la cantidad de profes y de jugadores profe acuérdese de mí, para México este grato o sea que a México se lo mira con muy buenos ojos y eso está bien visto sí bueno, primeramente lo de Maradona que fue mi etapa de jugador que es todo aquello que hemos tenido la suerte yo siempre dije que fue un privilegiado de Dios de haber vestido la camiseta de boca y después haber jugado la del mejor jugador del mundo aunque sí participé en los juveniles con él y hoy tengo una buena relación con él lógicamente que el tiempo pasa uno juega al fútbol, bueno, está dentro y viene la parte de formación para prepararse para trabajar con la juventud y en el último tiempo que he trabajado en Boca cuando me voy aquí de México en el 2005 hasta el 2010 en 5 años he tenido la oportunidad y anterior a eso haber trabajado con Tebe con Burdizo, con Samuel con jugadores como Gago, Banega Bocelli que hoy andan ahí Gaitán, Muñoz cantidad de chicos que andan por el mundo que en definitiva alrededor de los que tengo memoria están entre los 45 y 46 jugadores que son divisas que le ha entrado al club y le ha entrado un valor importante cerca de los 140 millones de dólares o sea que en algo hemos aportado este Boca Junio que a mí me ha dado tanto entonces todo eso que estamos y la experiencia que hemos adquirido ahí haber dirigido el primer equipo estamos haciendo las comunicaciones con Diego y viendo el tema de agenda pero sí nos dijo que ha encantado la vida porque aparte, te vuelvo a reiterar nos mantiene una buena relación y bueno, si podríamos traer a Maradona sería, vuelvo a repetir tendríamos que pedir el Azteca o el Estadio del Toluca para hacerlo pero sí estamos gestionando y yo creo que sí si hay lugar él va a venir también lo estamos haciendo con Riquelme que todavía Riquelme no se sabe si va a dejar definitivo el fútbol lo que es algo que también en el argentino es voz de todos los días que va a pasar con Riquelme que alguno dice que va a empezar a fin de año de vuelta en el Boca Junio y bueno, sí también hablando con Palermo así que que alguien de eso vamos a tener ojalá Dios nos ayude tener el gusto de tenerlo aquí el día de la inauguración pues muchas gracias Abel El Chueco Alves amigos de XTV pues ahí está ya la información el próximo 15 de mayo del 2013 es la fecha tentativa para que se inauguren estas canchas que precisamente en ese terreno se van a inaugurar y ojalá se pueda contar con la presencia de Diego Armando Maradona bueno, el agradecido soy yo y ojalá nos veamos siempre y que esta escuela cumpla todas estas inquietudes que tenemos y que son bienestar para Metepec y para México también y para la juventud muchísimas gracias hola, que tal amigos de XTV Sport bueno, pues una parte fundamental de este proyecto de la escuela de Boca Juniors es el presidente municipal de Metepec el señor Hernández señor presidente bueno, pues platíquenos este gran proyecto un logro que esta gente de Argentina voltee aquí a México concretamente aquí en Metepec para hacer este gran proyecto claro inversionistas mexicanos he estado platicando con ellos la familia Quesada he estado platicando en estos momentos con ellos están fascinados con el crecimiento que ha tenido Metepec esta zona sobre todo y me parece que van a tener un éxito extraordinario con la juventud de Metepec porque además en Metepec se da mucho el deporte en este trienio que inició Nanila Herrera y que ahora nos toca concluir a finales de este año hemos buscado recursos federales, estatales y hemos remodelado jardines canchas deportivas a los que si allá a tiempos no se les metía la mano y estamos muy contentos bueno, pues tú sabes que para la realización de una obra se requieren permisos y todo esto se les ha estado dando facilidades al respecto pero nos han invitado inclusive a tener contacto con las escuelas con el área educativa a mí me pareció extraordinario las palabras aquí de Abel y repito de la familia Quesada porque no tan solo están interesados como dicen ellos en que los niños vengan y jueguen fútbol no, hay que involucrar el fútbol el deporte con la educación diaria que reciben los jóvenes y eso me parece extraordinario y que se den Metepec es todavía más extraordinario muy contentos porque a mitad de diciembre estaremos entregando la remodelación de la unidad deportiva Martina Larconi Sojo que es la unidad deportiva más grande que tenemos en Metepec y que le estamos inyectando casi 9 millones de pesos para poder ser beneficiados los habitantes de Metepec pues de hecho un gran evento y un gran proyecto también ese el que incluye aquí ese tema en Metepec por supuesto muy contentos porque esto incentiva nuevamente a los habitantes de Metepec no tan solo los jóvenes sino habitantes de cualquier edad que el deporte es muy importante Amigos de XTVSport bueno pues aquí están las palabras del presidente municipal Jaime Efraín Hernández hablando del tema del Boca Yuno de esta escuela importante un gran proyecto desde luego y también hablando de temas deportivos que incluyen a la sociedad de Metepec de la sociedad de la sociedad y a la sociedad de la sociedad Gracias por ver el video.